Estamos ahora mismo muy imbuidos en lo que es la fase final de preparación. Esto lleva preparándose muchos meses, son muchos meses de reuniones, de conversaciones, de negociaciones y de consulta a diversos colectivos. Y este año estamos de enhorabuena porque este año hemos conseguido uno de los grandes objetivos para la revitalización de las fiestas y es que haya más personas implicadas en lo que es la organización de las fiestas. Hemos conseguido que la Junta de Peñas se implique junto con la Comisión y con el Ayuntamiento para organizar unas fiestas que van a ser para recordar. Porque estas fiestas suponen un cambio organizativo, el mayor cambio organizativo en las últimas tres décadas en las fiestas del Cristo. Había un run-run de los últimos lustros en el que se decía que las fiestas estaban de capa caída. Que no era lo mismo que en los años 90, la Arcadia feliz de la juventud. En parte tenían razón y yo creo que por dos motivos. El primero, por el inmovilismo que se había asentado en las fiestas. El colectivo festero y los vecinos de San Joan han sido muy reacios, y también en el Ayuntamiento, muy reacios a hacer cambios para mejorar las fiestas. Yo recuerdo todavía cuando en el año 97 se cambió de día el pregón, la ofrenda de flores, que aquello parecía que se iba a acabar el mundo. Este año hemos cambiado no solamente la organización, sino también el día del pregón a un día diferente de la alborada. Y el segundo motivo por el que creo que estaban de capa caída es el intento de utilización partidista que se ha ido realizando de las fiestas. Nosotros cuando llegamos al gobierno y asumimos el área de fiestas, pues teníamos dos grandes objetivos. El de la democratización, el de aumentar la participación de los festeros en las fiestas, y el de quitarle todo viso político, todo viso partidista a las fiestas. Y creo que con este paso, valiente paso, que se ha dado por parte de la concejal Ana y Carreño y por parte de José María Sánchez, del presidente de la Junta de Peñas, pues hemos conseguido ambos objetivos. Son más de 2.000 peñistas, y además hemos tenido la incorporación de una peña ilegal, que han sido grandes participantes de nuestras fiestas, la Bacora y el Pardal, se han hecho este año legales, que es un paso muy importante también para la revitalización de las fiestas. Pero bueno, yo creo que con este cambio de gestión, con este empuje nuevo, yo creo que han rejuvenecido 30 años. Y eso es algo que garantiza un futuro muy halagüeño para nuestras fiestas, y sobre todo garantiza que cada vez van a ser más participativas, y va a haber cada vez más peñistas y cada vez más vecinos y vecinas de San Joan que participen con peña o sin peña en las fiestas de nuestro pueblo.